Cracks como ya sabemos ya ha empezado el evento de Vans, y en la descripción del juego del evento, pusieron que si le dábamos 10.000 likes al juego, nos iban a dar un código dentro del juego, pues rebasó la cifra y en este video les daré el código que nos dieron por llegar a 10.000 likes, para poner el código tenemos que picarle aquí, y ponemos el código justo aquí. El código es el siguiente, potofuazles, ya nada más le dan a cajear y listo, chao cracks. Cierto el código te da mil monedas dentro del juego para que puedas comprar cositas XD.